A pospartido, desde Mambus Obradoiro, Baxi Manresa de la jornada 29, comparece en primera instancia el entrenador de Baxi Manresa, Pedro Martínez, que realizará una valoración del partido y después queda abierto a otras preguntas. Coach, por favor. Bueno, un partido que nos ha costado entrar en ritmo, un porcentaje muy alto por la defensa que nos ha hecho Obradoiro, que nos ha sorprendido mucho y nos ha costado más de un cuarto empezar a movernos con más criterio y bueno, pues eso yo creo que ha marcado un poco nuestro inicio porque nos ha quitado confianza en el juego, nos han obligado a jugar diferente a lo que habitualmente hacemos y nos ha costado encontrar una buena respuesta. Pero bueno, luego sí que es verdad que sí que la hemos tenido con los unos contra unos de, sobre todo de Papi, que ha estado muy bien contra esa misma defensa cuando cambiaban, pues no lo ha estado muy acertado y jugando muy vertical. Bueno, creo que hemos hecho, sin contar los primeros diez minutos, un muy buen partido, leyendo, sabiendo jugar con los nervios de un rival que sabíamos que en un final igualado les podía pesar un poquito la presión que tienen por la clasificación y bueno, pues contentos porque no es fácil ganar en esta pista. De hecho, ni me acuerdo cuántos años hace que no ganábamos. ¿Preguntas? Bueno, primero, enhorabuena por la limón. Gracias. Y yo quería preguntarle por si Pong cree que esa defensa en zona del logradoiro fue un poco lo que igualó el partido y marco esas dificultades que tuviste. Sí, 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 sí. No, no. Nos ha colapsado totalmente y nos ha obligado. No es tanto que hemos fallado, ¿no? Digamos, pero no es tanto el fallo como las sensaciones que tienes haciendo tiros que son diferentes a los que entrenas y a los que estás acostumbrado, ¿no? Entonces, eran tiros que ya no nos dejan ir al rebote ofensivo porque los tiros que hacíamos nos estaban sorprendiendo a nosotros mismos porque son tiros diferentes, ¿no? Entonces, claro, si la metes muy bien, pero si la fallas, pues eso te meten en mala dinámica, ¿no? Entonces, sí, sí, claramente creo que esa defensa nos ha condicionado muchísimo. Sí, sí. Ha sido clave, entiendo también, la mentalidad de tus jugadores ante estas dificultades para poder buscar soluciones. Esta era una pregunta y la otra que te quería preguntar es vosotros también habéis puesto un momento de zona, ¿no? ¿Crees que era un momento también para cambiar la dinámica del partido? ¿Por eso habéis hecho zona? Por eso lo hemos hecho, efectivamente. Bueno, yo creo que, bueno, si intentas adaptarte también un poquito al rival y yo creo que, bueno, pues ha habido cosas que han salido mejor, otras que han salido peor pero, bueno, hay que intentar que los jugadores darles soluciones y luego salen bien o salen regular o salen mal pues eso ya no lo sabes cuando lo haces, ¿no? Otra vez, Brancubadio muy clave, ¿no? Está en un momento muy dulce y le dais las pelotas a él o sea, ¿buscáis ya la jugada para que sea él el que acabe estas jugadas decisivas? Bueno, sí, claro, es un jugador muy importante para nosotros pues yo creo que hoy, por ejemplo, Pierre en el último cuarto ha metido dos canastas muy importantes y el triple decisivo de ganar lo ha metido Dani, Dani Pérez entonces, bueno, pues está muy bien que busquemos a Papi porque es un jugador que no lo ha podido defender porque es muy bueno y es muy vertical pero al final el triple decisivo cuando estábamos ganando de uno en el último minuto ha sido de Dani Pérez Ahora ya sí es récord histórico de victorias consecutivas lejos del concorso, Pedro Martínez, ¿cómo lo valoras? No lo sé, no hago valoraciones durante la temporada hay que esperar al final para hacer valoraciones ¿Más preguntas? Muy bien, gracias Gracias